Y lo ubicaron un poco mejor. Le iba mejor casi de visitar. Y bueno, le había ganado solamente Olimpo. Y le pasó con el rojo. Y visitaba el Tomba Independiente, el equipo de Godoy Cruz que había perdido con Tigre y Estudiantes cuando en Mendoza. Independiente venía de ganar la gimnasia, intentaba mantener la tendencia alcista en el torneo, tras lo hecho en la sudamericana y la derrota en Dubái. Y el gol de Kuki Silvera, un gol redondo para él. Centro de Tuzio, Puente Herido con el Kuki, vamos al recuerdo. Año 98, Palacio Tomás Aduco, Kuki con la camiseta de Huracán, anotando su primer gol en primera ante Gimnasia de Cucuy, en la victoria 3-2 del Globo. Ahí está el flaco Silvera. Y ahora llegaba con este gol de cabeza, habilitado, a su tanto número 100, en 282 partidos en la Elite. 6 en Huracán, 21 en Unión, 37 en San Lorenzo y 36 en Independiente. Pero la historia cambió rápidamente Jairo Castillo, cumpliendo con lo inexorable, ¿no? Que es el reglamento del ex. Ya está tan usada la ley del ex que vamos a inaugurar hoy el reglamento del ex. Convirtió Jairo Castillo, el colombiano, con su cuarta anotación en el certamen. Ya acumula Jairo 25 goles en la Elite en la Argentina. 12 con la casaca del bodeguero. Hay más. Sánchez, Villar, Salinas. Qué bien que la empalmó Rodrigo y gol. Segundo grito en el certamen. Independiente hacía 6 que no ganaba como visitante. Y estaba perdiendo contra Godoy Cruz. Había marcado contra Colón Salinas, utilizando su potencia. Tucio, Pato Rodríguez, la pérdida. Bien Jairo y bien Carlos Sánchez. Y va Carlitos, el buen mediocampista de Uruguay, que remonta al campo y convierte un golazo. Más allá del retroceso de Independiente, de los espacios que dejó del callejón que observó Carlos Sánchez. Virtudes, primero de Jairo, en abarajarlo a Pato Rodríguez. Luego esto, con lujo, la combinación del colombiano con el oriental. Subió la pelota Sánchez y convirtió su primer tanto en el certamen. Lleva 3 en 23 partidos en la Argentina con Godoy Cruz. Hay más. Recordemos que el anterior encuentro entre Godoy Cruz e Independiente había finalizado sin goles. En acción, Pacheco, que le ganó a Sigal y Silvera, Pacheco, su chance. Y a la pelotita que pasaba bastante cerca, el rojo no podía acercarse. Hubiese sido vital en el cierre del primer tiempo. Godoy, Baez, va Pacheco. Y no puede. Se lamentaba el conjunto de Pavón y Sá. El remate de Pacheco y bien Puerto Rico, reemplazante de Ibáñez, regresando a la actividad. Torrico y cumpliendo en el bodeguero. Ya a la segunda etapa. Rojas, Curbelo, conexión aérea y gol del uruguayo. Primer tanto en 42 partidos en la Argentina. Recordemos que debutó el 21 de agosto del año anterior, ante Gimnasia La Plata. Y festejaba de esta manera. Sánchez, Núñez, cerca, muy cerca, demasiado cerca, Godoy Cruz, de aumentar la pena de Independiente. El rojo perdía 4-1. Luego veremos un golpe de Galeano a Núñez. También lo observó. Exageró un poco Núñez quizá, pero fue expulsado por Luis Álvarez. Se acerca el regreso de Mateu, ante la expulsión de Galeano. Segunda expulsión para él en su carrera. Zay Paboni daban indicaciones, pensando también en la Copa Sudamericana, en lo que ocurrirá contra el defensor Sporting. Núñez, Mancuello, Jairo y Gavarini. En el lugar de Hilario, sacando la pelota. Igualmente el bodeguero festejó, sí, con muy buen vino. Y goles ante Independiente. 4-1 el triunfo del equipo. Y vamos a la placa. Fue el séptimo enfrentamiento entre ambos equipos. En primera, el Tomba ganó en cuatro oportunidades, siendo esta su máxima goleada. Empataron en dos ocasiones y el equipo de Avellaneda ganó la restante. 2-0 en la apertura 2009. Hicieron goles los delanteros. Llegamos en un juego nuevo para nosotros, porque nunca habíamos usado este sistema de entrada, el 4-4-2. Llegamos bien por afuera. Creo que aprovechamos la dinámica de Carlitos y Ariel por los dos costados. Pero bueno, Independiente es un grande. Para mí es un orgullo ganarle por el hecho de la dimensión que tiene el rival. Estará pasando un momento de crisis y transición. Pero sabemos todo lo que significa Independiente, ¿no? La historia que tiene. Y bueno, por eso doblemente meritorio este triunfo. Creo que hoy era un buen partido para ratificar lo que veníamos haciendo el torneo pasado. Y gracias a Dios se nos dio, fuimos contundentes y justo ganadores. ¿Hay que hablar mucho con el jugador? Sí, lógico. Hay que hablar con el jugador y hablar con todos. ¿Hoy se habló mucho? No, no. No es un momento para hablar porque en este momento a veces uno habla y por ahí sin querer dice una palabra, una ofensa. Uno tiene mucha experiencia en esto, entonces habla tranquilo en la semana. ¿Una bocanada de oxígeno puede ser el partido con Racing? Sí, es indudable que sí.